Me parece importante subrayar algo que se viene haciendo en toda la provincia. Y es muy importante que aquí colaboremos todos, porque todo lo que tiramos generalmente va a parar al desagüe pluvial. Entonces allí se encuentran, se han encontrado muchos plásticos y todas esas cosas que obviamente tapa y nos tapamos todos. No tirar los envases de plástico en los desagües, con los contenedores, a donde corresponda. Digo, también parte nuestra, ¿no? Participar de todo este tipo de plan que llevan adelante aquí y en toda la provincia. Nos metemos un poco en el ámbito judicial. Ha sido título, por supuesto, porque le llaman la atención, tratándose de un ex sacerdote que haya sido condenado a 12 años de prisión por un abuso a una menor. Por eso nos visita y mucho agradecemos esta gentileza. El doctor Gustavo Smith, fiscal que llevó adelante la causa. ¿Cómo andó, doctor? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo lo vas? ¿Cómo andó la cosa? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Con mucho trabajo? Con mucho trabajo y, bueno, bienvenido sea. Es por supuesto. Lo que le permitimos quitarle un poco la corbata, el saco, para que nos cuente un poco de este hecho que obviamente nos llama la atención por tratarse de un religioso, pero además de un abuso y de lo que escuchamos, ¿no? El dolor que llevó la familia adelante todo este tiempo. Porque fue hace mucho, ¿no? Sí. Esto empezó en diciembre del 2008. Hasta junio duró, digamos, el proceso del abuso sexual fue entre diciembre del 2008 hasta junio del 2009, en que mediante la niña de 8 años de edad que estaba hablando y viendo una película con la madre, le cuenta en realidad sobre una agresión que sufrió un abusador. Entonces le pregunta a la madre por qué. Y la madre le dice que está mal lo que está haciendo y a raíz de esto es que es agredido. Y a raíz de eso le cuenta, a mí me pasa lo mismo. Y le cuenta lo que le estaba haciendo el amigo de ella, el sacerdote, el guía espiritual, que esa es la función que estaba cumpliendo, este señor Altamirano, sacerdote, 36 años de edad, la niña 8, y le comenta y ella lo que hace es hablar primero con una psicóloga, hace un tratamiento, le cuenta con detalle explicándole que en realidad no hubo acceso carnal, sino toda una situación que en realidad no le comenta todo a la madre, sino que relata más que nada después con la primer psicóloga que la ve y que hace un tratamiento sobre, que le hace un tratamiento, un seguimiento, tratando de más que nada prevenir toda esta situación, ¿no es cierto? La chica estaba muy mal, fue muy dramático para ella enterarse que esto estaba mal, porque lo que ella siempre decía es que ella no sabía lo que estaba pasando. Era un sacerdote que era el guía espiritual que realizaba este tipo de acciones. Y bueno, a partir de junio hasta agosto, en que la psicóloga que le estaba atendiendo le sugería que haga la denuncia y a partir de allí realiza la denuncia, nuevamente la ve otra psicóloga ya del Poder Judicial, del Cuerpo Médico Forense, y realiza todo, un seguimiento de la niña, una entrevista profunda, donde ella realiza una serie de dibujos y esto explicando por medio de los dibujos todo lo que le pasaba. Y continúa con otras entrevistas, otro tratamiento, había aconsejado un tratamiento psicológico, estaba la niña muy mal, depresiva, con mucha, muchísima angustia, no quería, sí, se sentía muy mal. Y entonces hacen un seguimiento psicológico y después, bueno, siguen con una serie de entrevistas psicológicas además para determinar el hecho, cómo ocurrió. Lo que me permite, Diego, de afuera, a ver, qué bueno el trabajo de este equipo profesional, porque ahí vale mucho el trabajo de ellos por la edad que era chiquita. Sí, es fundamental y tenemos un muy buen equipo, el Cuerpo Médico Forense en la provincia de Corrientes tiene un grupo de profesionales muy importante que hace el seguimiento del trabajo. De todas maneras, esto ocurrió 2008-2009, donde todavía no contábamos con los recursos que hoy contamos. De todas maneras, una investigación que llevó mucho más allá de lo deseado. Esta investigación comenzó en agosto del 2009 y el procesamiento se realiza en el 2012, recién tres años después. En todo este tiempo la niña fue sometida a una serie de tratamiento, a los efectos de poder recuperarla, y bueno, se le procesa en el 2012, se apela, en el 2013 se confirma y en el 2014 recién se eleva la causa de juicio. Y allí se realiza la sala de Gessel, la entrevista de salas Gessel, que es un lugar donde a menores abusados se hace la entrevista guiada por una psicóloga. Todas las consultas y preguntas que se quieran hacer se hace a través de la psicóloga. Ella es la que lleva adelante la charla con la niña como para que se vaya soltando y cuente todo lo que vio. En realidad es muy importante la coincidencia que existe entre la primer psicóloga y la última entrevista psicológica. pasaron por cuatro profesionales, siempre sistemáticamente y siempre con una absoluta congruencia, coherencia y con mucha, evidentemente tenía muy grabado todo lo vivido, contaba siempre el mismo relato. O sea, no generó ninguna duda. Ninguna duda nos generó. De todas maneras, esto vino como un abuso, no vino como un abuso sexual, sino como una corrupción de menores. Lo entendía yo que en realidad el Ministerio Público amplié la acusación cuando se abrió el debate en mayo como abuso sexual gravemente ultrajante que tiene una pena mayor. La otra tiene una pena entre 6 y 15 años, cuando es una menor de edad que está siendo corrompida. Y en este caso tiene entre 8 y 20 años de edad. Disculpe, ¿por qué con la condena de 12 años no está en prisión? Es otro punto que llama mucho la atención y que llamó mucho la atención. El Ministerio Público había solicitado, desde el primer momento en el procesamiento se ordenó su detención, inexplicablemente entre el 2013 y el 2014 que se confirma quedó en libertad sin que haya ejecutado la orden dada por el juez. Probablemente alguna falla, alguna omisión interna dentro del juzgado. No quiero ser, no quiero pensar que no haya sido otra cosa. En el 2013 cuando se eleva la causa de juicio aún estaba en libertad. Y allí, evidentemente, salta el hecho de no estar detenido. Cómo se puede elevar una causa sin que esté detenido la persona, el imputado que se ha ordenado la detención. Y a raíz de eso, los defensores piden un cese de prisión, el que fue la opinión del Ministerio Público es que no debe estar en libertad. Sin embargo, el tribunal inferior, el tribunal que investigó la causa, le concede la eximisión de prisión y por eso es que está en libertad. Y ahora, doctor, cuando no hay que se ratifique la condena, va a prisión, ¿no? Solo en caso de confirmarse la condena y estando firme la condena. Yo he solicitado que se lo detenga inmediatamente ahora ante el riesgo que implica, un riesgo procesal que pueda fugarse al no tener seguridad de que se someta al proceso, a la condena, a la sentencia. Y, además, el peligro que podría implicar conviviendo con otros menores, ¿no es cierto? El hecho de que podría, atento a que los informes del informe psicológico, el perfil psicológico surge de una persona que tiene tendencia a cometer abuso sexual.